Por su parte, la ministra de Comunicación e Información, Delsi Rodríguez, también dio una rueda de prensa y rechazó las informaciones falsas transmitidas por los medios de comunicación internacionales. Aseguró que están cometiendo un delito. El ABC de España. Ustedes van a apreciar de este lado una foto de una manifestación en Egipto. Esto es una foto internacionalmente conocida porque rodó por los medios internacionales. Esa misma foto, esta señora, que no voy a nombrar como periodista porque respeto el ejercicio periodístico, la presenta como bochinche en Venezuela. Yo quiero recordarle a esta persona que esto es un delito. Que esto no es el deber de informar. Que estamos cansados de las mentiras que en su medio, en el medio donde ella trabaja y cuida los intereses de unos señores que seguro la desprecian, permanentemente tienen una campaña sucia contra la República Bolivariana de Venezuela.